Siempre te has preocupado por lucir bien, y por tus huesos, ¿quién se preocupa? Caltrate 600 más D, me ayuda a fijar el calcio en mis huesos. A los 50 años es posible que el calcio no se fije bien en los huesos por falta de vitamina D, provocando osteoporosis y fracturas. Con Caltrate 600 más D, nunca es demasiado tarde.